Sabes mi corazón guarda todo ese amor, es el fruto que tu calor sembró. Lo supiste cuidar hasta que floreció, encontrarte fue una bendición. Y en un sueño sin fin, me querías dejar, me quedé sin aliento, sin hablar. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy, me das todo lo que quiero. Me trajiste la paz, mal de amor nunca más. Quiero amor eterno. Sabes mi corazón guarda todo ese amor, es el fruto que tu calor sembró. No supiste cuidar hasta que floreció, encontrarte fue una bendición. En un sueño sin fin, me querías dejar, me quedé sin aliento, sin hablar. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy, me das todo lo que quiero. Me trajiste la paz, mal de amor nunca más. Quiero amor eterno. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy, me das todo lo que quiero. Me trajiste la paz, mal de amor nunca más. Quiero amor eterno. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy, me das todo lo que quiero. Tu amor me cambió, me hizo el hombre que soy, me das todo lo que quiero. ¿Están todos listos?